Ya vamos llegando a Pénjamo Ya brillan allá sus cúpulas De corralejo parece un espejo Mi lindo Pénjamo Sus torres cuatas son dos alcayatas Prendidas al sol Su gran variedad de pájaros Que silban de puro jubilón Y ese paseo de churipiceo Que tiene Pénjamo Es un suspiro Que allá en Guantiquillo Se vuelve cancillo Que me sirvan las otras por Pénjamo Soy de Pénjamo Voy a Pénjamo Que me sirvan las otras por Pénjamo Por mi Pénjamo voy a brindar Que yo parecía de Pénjamo Que dijo una adecuera